Hoy fue confirmada la parrilla de artistas que se presentará en el Festival Concon Un Canto al Mar 2016, evento que se realizará el 8 y 9 de enero en el Estadio Municipal de Concon. El espectáculo contará con la presentación de los Vázquez, Miriam Hernández, Álvaro Salas y el rolo humorista Patagón. Gracias por ver el video.